Estamos con nuestra sala de prensa donde el periodista Fernando Guillén nos ofrece un recuento del trágico suceso en Támara, en Francisco Morazán, donde 46 internas perdieron la vida, esto hace un año. Vamos contigo, Fernando, buenos días. Un día como hoy, pero en 2023 murieron más de 40 reclusas en la cárcel femenina en Támara, Francisco Morazán, un hecho que enlutó más de una decena de familias. Según las autoridades del centro, el problema en ese momento fue una disputa entre pandillas rivales. Testigos relataron que a las 6 de la mañana de este martes 20 de junio de 2023, un grupo de internas afines a la pandilla 18 iniciaron este incidente. Amarraron a las custodias, quienes fueron sorprendidas por las reclusas armadas con armas de grueso calibre, cuchillos y machetes, logrando someterlas totalmente. Dos horas y media después, a las 8 y 30 en punto, la tragedia estaba consumada para las internas que fueron blanco del ataque. Los cuerpos de seguridad llegaron al recinto, pero ya era demasiado tarde. Las primeras reclusas fueron encontradas frente a la enfermería, en el hogar 5 y en el número 4. En mayo de este año, 7 miembros de la pandilla 18 fueron llevadas a juicio por su presunta participación de la masacre ocurrida ese 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social Penfas, en Támara, Francisco Morazán, donde perdieron trágicamente la vida más de 40 mujeres. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida acusó a las sospechosas de múltiples cargos, incluyendo asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado. El crimen fue meticulosamente planificado por las acusadas, según las autoridades. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en múltiples lugares, dentro y fuera de los módulos, algunas gravemente mutiladas. El informe detallado reveló que la escena era espeluznante, cadáveres calcinados, apilados unos tras otros en la panadería, víctimas de heridas de bala y armas cortopunzantes en diferentes áreas de la penitenciaría. El caso todavía sigue en investigación por parte de las autoridades para dar con los autores principales de esta masacre. Más información en horas del mediodía. Más información en horas del mediodía.